El gobernador Hugo Pasalacua participó de la puesta en valor del destacamento de Colonia Paraíso de Jardín América, junto al ministro de Gobierno Marcelo Pérez, el subsecretario de Gobierno Ricardo Huelbach y el intendente Oscar Kornoski. Durante la sencilla ceremonia se realizó el corte de cintas y posterior descubrimiento de una placa recordatoria junto a los vecinos y efectivos de seguridad presentes. Luego el ministro de Gobierno puso en posesión del cargo al oficial auxiliar Marcelo Orrego como jefe del destacamento de Colonia Primavera que depende de la unidad regional 9. El intendente Oscar Kornoski destacó la importancia de brindar seguridad a la población y anhela que el destacamento se transforme en una subcomisaría. También anunció que el municipio construirá el edificio para una nueva comisaría en el casco urbano de Jardín América. El gobernador Hugo Pasalacua hizo entrega del equipamiento informático y de las llaves de la unidad móvil del destacamento policial. Por su parte el subsecretario de seguridad Ricardo Huelbach resaltó la figura del gobernador y pidió el acompañamiento en la lucha por los intereses de misiones. Queremos continuar creciendo, queremos poder hacer la cloaca que pidió Oscar, queremos poder seguir haciendo comisarías y queremos que acá también haya una subcomisaría. Entonces queridos amigos es el momento de lo que nos dice nuestro gobernador, solo juntos vamos a salir de esta situación. Él está al frente, él da batalla en esto y nosotros todos juntos lo vamos a acompañar señor gobernador para lograr los objetivos de los misioneros.